Ya, si, es el Yoer, ya, 2012, Hip Hop Callejero Studios Por un beso de esa mujer yo muero, solo por ti yo desespero Quiero que sepas lo tanto que te quiero, y es que entre tantas cosas Un beso tuyo yo prefiero, por un beso de esa mujer yo muero Solo por ti yo desespero, quiero que sepas lo tanto que te quiero Y es que entre tantas cosas un beso tuyo yo prefiero Por un beso yo regalaría mi alma, por un beso tuyo nunca estaría en calma Por un beso yo sería capaz de asesinar, por un beso tuyo haría que mil ángeles te cantaran Para que me volvieras a besar, es que besar tus labios es como volar Y llegar a otro mundo para nunca regresar, te amo, eres la luz de mi camino Tus besos me relajan, tu eres mi motivo, por ti escribo, por ti es que sigo Por tus besos yo prosigo, me lastimas cuando me niegas un beso Eres mi sueño, contigo yo converso, te tengo y después te dejo Te quiero, gracias por aquel beso Por un beso subo al cielo, por un beso escribo que te quiero Por un beso desafiaría el mundo para que se vuelva nuestro Por un beso subo al cielo, por un beso escribo que te quiero Por un beso desafiaría el mundo para que se vuelva nuestro Por un beso de esa mujer yo voy a luchar Y es que tú me encantas, si no me das ese beso me matas Te amo tus besos, sabor al chocolate me encanta Te quiero besar, te quiero abrazar, yo te voy a amar un beso tuyo más quiero sentir Es que te amo, ya no puedo fingir solo contigo Sé que es el amor, ya no es más una peli de terror Tus besos me dan felicidad, vuelvo a la normalidad Oye, ¿sabes algo? Te amo, lo que hago por un beso tuyo es lo que sea Una montaña entera o secuestraría cupido Para que haga que de mí te enamores Cada que te beso te amo más, un beso tuyo es lo que pido y nada más Por un beso de esa mujer yo muero, solo por ti yo desespero Quiero que sepas lo tanto que te quiero Y es que entre tantas cosas un beso tuyo yo prefiero Por un beso subo al cielo, por un beso escribo que te quiero Por un beso desafiaría el mundo para que se vuelva nuestro